Para los que nos están viendo el día de hoy y les gusta la buena música, hoy tenemos una banda tropical maravillosa. Ellos son Uriel Rojas y su banda aquí en Mañanas con Uno. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Solidario con usted, hermano. Muchas gracias. Sí, pero hay que uno, hay que uno. Con ocho días de sueño, recupera. ¿Ocho días? Difícil porque aquí el programa es de lunes a viernes, hasta los festivos estamos aquí. Y es contrato de prestación de servicios. ¡Ah, pues! Buenísimo. Uriel, ¿qué están lanzando ahorita o en qué andan por estos días? Bueno, después de hacer un recorrido largo ya con muchas agrupaciones colombianas, como director o productor, debido a una casualidad, algo que nos pasó aquí, este proyecto nació aquí en el canal. No digas. Nació hace un año aquí en el canal. Cuéntanos, cuéntanos toda esa historia. Fue un programa que vinimos a hacer con Iván y Subbambán. Iván no alcanzó ayer, venía de hacer promoción y no llegó, lo dejó el vuelo. Ya me acordé. Llegamos nosotros. Y ustedes, ¿ustedes ayudaron a llenar esos espacios? Hicimos el show solos, los mismos que estamos acá. Y cuando salimos del programa, muchachos, sacamos algo, grabemos. ¿La sacaron del estadio? ¿Ustedes echaron a Iván? Echamos a Iván. Un saludo para Iván, Chico. Sí, decidimos hacer nuestro propio trabajo discográfico, recopilando también música tropical, éxitos de los 70s, 80s. Y vinculamos una canción inédita, una canción que hice yo para mi sufrida Bogotá, que también la vamos a escuchar ahorita. Súper, súper. ¿Y esa canción qué dice? ¿Qué le dedicas a Bogotá? Esta canción habla de lo sufrido. Bogotá definitivamente es la ciudad de todos. Es la ciudad donde todo el mundo viene a buscar oportunidad y la hay. Aquí hay oportunidad para todo el mundo. Pero, infortunadamente, la gente no valora, no cuida, no es ordenada, no respeta las reglas, todo eso. Entonces, esa es la parte sufridita de Bogotá. Ese es el homenaje. Pero esa es la segunda canción. Vamos a escuchar primero otra que se llama Mandú. Este es un mix, un homenaje a la música trópica y colombiana. Retomamos dos canciones también como del 85, de la orquesta Mandú y lo hicimos a nuestro estilo. Ojalá no me equivoque, ojalá no me equivoque. ¿Tú sabes qué es un Mandú? ¿Qué es un Mandú? Ese palo con el que le dan a la ropa y... ¿Para qué? ¿Aflojar al mugre? ¿Para qué afloje el mugre? Uy, pero eso sí no. Bueno. Pero no se usa ya o sí. No, sí lo usa. O cuando van arriba a lavar la ropa y dicen... ¡Dale Mandúco, dale Mandúco! Bueno, pues escuchemos esta canción de una vez. Que se prenda este día. Julio Rojas y su banda Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores. Si no la invito, me invita ella. Y como enamorando, yo la voy apretando. Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay, de la cumbia señora. Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su follera y al venial su cadera, sonriendo altanera. Me dice, baila, baila, bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos. Muy rojas y su banda, cumbia. Ella, que hace un que le toquen baila, porro cumbia lo que caiga, ni le duelen las cañillas. Hay vibra, desde el pelo a las rodillas, que es tan bello su meneo, que no veo y no lo creo. Ella sabe que todos sabemos que es linda desde la cuna y que baila como ninguna. Y cuando yo le digo muy discreto, que bailar como ella quiero, me dice que no hay secreto. Compassofino dice, compassofino canta, compassofino yo solo bailo compassofino. Compassofino dice, compassofino canta, compassofino yo solo bailo compassofino. Tierra Rojas ¡Qué bien suena eso! Y este es un claro ejemplo de transformación. ¿Cómo ver un problemilla, revirtiéndonos a esa hace un año aquí en el programa, y poder buscar una oportunidad? ¿Cómo encontrar una oportunidad? Y ahora este nuevo trabajo que ustedes están haciendo, ya se encuentra recopilado, hay un disco, hay sencillos. Ya tenemos el disco. ¿Ya cuántas canciones llevan entonces? Diez canciones, grabamos ahí, incluimos cinco salsas y cinco temas tropicales. Y anexo tenemos, acabamos de grabar la canción de Bogotá. Que para allá. Esa no está incluida. No está acá, pero volvamos entonces a ese tema. ¿Qué género es? ¿Salsa también? Salsita, salsa urbana, salsita sabrosa, callejera, nada de salsa rosa, sino salsita para el bailador. A ver, ¿es una canción de queja, protesta o es una canción para que reflexionemos? No, que reflexionemos y resalta las cosas bonitas que tiene Bogotá, que son muchas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos Bogotá es la ciudad del fútbol, la ciudad de las oportunidades, Bogotá es la capital de Colombia. La que recoge a todo el mundo. Es un privilegio haber nacido acá. Si hablamos de sitios, vamos a lo mismo decir, Monserrate, la Plaza Bolívar, ese paseo que hace uno ahora desde la séptima con décima hasta la séptima con trece. Con trece, con trece. Ahí eso hicieron un paseo peatonal maravilloso. Maravilloso. Es bonito. Rico recorrer la Candelaria, por ejemplo. Nuestro estadio, muy bonito. Todas son muy bonitas. En la Candelaria. El Parque de los novios. El Parque de los novios. Usaquén, tan delicioso que es. Como en los restaurantes tan buenos que hay. Bogotá tiene unos sitios muy bonitos. Y hace unos años está lleno de unos centros comerciales también buenísimos. Y lo que se llena acá ocho días, la Plaza del 20 de Julio. El Divino Niño. El Divino Niño. Vienen de diferentes ciudades, vienen del exterior, vienen a la Plaza del Divino Niño. ¿Y eres devoto del Divino Niño? Sí, señor. ¿A qué dónde queda? ¿En el 20 de Julio? Sobre todo creo es en el que todo nos lo da. Un jueves santo como hoy. Pues hoy los estamos escuchando. Pero hoy jueves santo, después de salir de acá, ¿qué haces? Familia. Reunirnos con la familia. Compartir. La mayoría de mi familia vive en Chía. Entonces, cojo mi núcleo familiar y nos vamos para Chía, compartir allá. Es buenísimo. No, entonces, ahorita que termine, arranca y está llegando por allá a las 3 de la tarde. Nos espera un pescaíto. Nadie ha pasado. Por estos días, ¿los tomaban sagrados? O sea, ¿no se presentan en ningún sitio? ¿No hacen conciertos? ¿Ni show privado? Por esa época, no. Pero es que también ha cambiado mucho, ¿no? Antiguamente, Semana Santa era la semana de la calma, de como ir a misa, estar muy pendiente de las cosas espirituales. Ahora es rumba. Ahora todo es rumba. Para muchos, sí. Para muchos. Entonces, no, lo que tratamos es como de estar más bien como en familia, como de... Algunos trabajamos con iglesias católicas haciendo música. ¿Así? Entonces, trabajamos haciendo como esa obra. Chévere. Escuchemos entonces Bogotá. Bogotá. Tierra de todos Aquí todos quieren llegar Tantos visitan mi tierra Y nadie, nadie quiere aportar Yo no quiero que me la ensucien Ni que la maltraten más Bogotá, en la ciudad de todos Luchemos todos por la capital Gente buena, gente amable Un paraíso terrenal Música, fútbol y arte Solo lo encuentras en Bogotá Este mensaje es para el que llega Y para el que se quede acá Yo no quiero que la destruyan Luchemos todos por la capital Y yo me quedo aquí Con mi salsa ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! ¡Que todo, que todo, que todo, que todo! ¿Ese es un tema tuyo? De Cali, claro. Bueno, tuyo, de todo, es un tema de toda Colombia, eso, donde uno va, es un himno, hay que pararse. Es un himno. ¡Cállate Pachanguero! Ese ha sido el sueño mío de poder posicionar a Bogotá, así, como un clásico que representa nuestra capital. Hay dos canciones que es uno siempre, ¡pum, para arriba! ¿Cuál otra? Pues La Rebelión. La Rebelión, Llorarás, son canciones que lo paran a uno. Y que ojalá que ahora de adelante también la de Bogotá. Ah, que es compuesta por ti. Sí, es una canción muy bien. Hay un par de guías en Cartagena, que un día estaba pasando por ahí y escuché, estaba con unos turistas, ¿no? Unos gringos, creo que eran gringos, pero estaba el muchacho. Bien, en los años 1600, cuando el tirano mandó, en las calles de Cartagena, o sea, el man lo que hizo fue aprenderse la canción. Y se la recitó. Y recibe su platica, su propina. Bien, trabajando honestamente, no importa. Este trabajo discográfico que tiene aquí, Julito, ¿ya se consigue? No, aún no lo tenemos distribuido. Este es, digamos que por ahora es el promocional. Y entonces, ¿dónde podemos escuchar la música de ustedes? Por YouTube. Por YouTube. Entonces, por favor, tus redes sociales, las redes sociales. Aquí tenemos nuestras redes sociales, Uriel Rojas y su banda. Ahí nos encuentran en YouTube, Uriel Van Rojas también. En Facebook, Uriel Rojas y su banda. Así van a encontrarme. Y también tienen un correo electrónico. Correo electrónico, Uriel Rojas y su banda cero arroba gmail punto com. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, muchachos. Muchas gracias. Por favor, ya sabes, vete de una vez para que alcances a llegar a Chía a las 3. No, espera el pescadito, muchachos. Muchos éxitos con este nuevo proyecto. Y ojalá que les hayamos dado simbólicamente la patadita de la buena suerte. No, así fue. Así fue. La verdad, estamos súper contentos porque aquí nació el proyecto. En este momento nos dieron la oportunidad de volver a seguir guerriendo por esto que es sacar adelante la música tropical en Colombia, que es bastante fregado. Pero no la vamos a dar morir. La música tropical sigue viva. Por siempre, de generación en generación.